Ha pervertido en rehenes de golpistas y de batasunos, ha hecho de la mentira la forma habitual de hacer política. Ha pervertido nuestras instituciones y la democracia, asaltando el Consejo General del Poder Judicial, este Parlamento, el Centro Nacional de Inteligencia, el FIS, la Fiscalía, hasta empresas privadas con el dinero de todos los españoles. Ha adaptado una ley de desmemoria que llaman democrática, nada más y nada menos que con Bildu. Dígame, señor Sánchez, ¿en qué le merece usted, Bildu, más confianza? ¿En materia de memoria o en materia de democracia? Porque, mire, la señora Izpurúa, que ha salido aquí esta mañana, y ahora no está, pero que se lo digan, dice que no la escuchamos cuando habla. Yo lo que le digo es que la escuchamos, pero que no le oímos condenar el terrorismo. Eso es lo que no le oímos, que es el único totalitarismo que hemos sufrido en una democracia en este país. 852 asesinados por esos con los que usted pacta cuando aplauden a los que salen de las cárceles o hacen honguietorris cuando llegan a las diferentes localidades. Son esos, sí, también los que han elevado a la dirección de Sortu a un jefe de la banda terrorista ETA. Para quien no lo sepa, Sortu es una parte de Bildu. Esos son sus socios. Y cuando hablaba la señora Izpurúa de la disidencia a partir del 78, del ataque a la disidencia, claro que ha habido ataque a la disidencia a partir del 78, la que ha hecho ETA a la libertad. La disidencia es los asesinatos que ETA ha cometido contra todos los que pensábamos diferente y queríamos defender un país libre donde se pudiera discrepar. Esa es la única disidencia que se ha atacado a partir del año 78 en nuestro país. Por eso, a cualquier demócrata se le revuelve el estómago cuando escucha aquí a una portavoz de Bildu pontificar sobre democracia y, sobre todo, cuando ve a un presidente del gobierno pastelear con eso. Mire, esta ley le pone muy eufórico a Bildu. Y la euforia de Bildu es la derrota de los demócratas. Porque cuando Bildu gana, España pierde. Y usted ha regalado demasiadas victorias a Bildu. Pero le voy a decir una cosa. Le he hablado antes de los problemas económicos de los españoles.